Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana son los vinos de Líbano. Y voy a tener la cata de un vino rosado de nombre Alditus Ixir. Así que vamos a empezar con este episodio. Que bueno, pues Líbano, pues obviamente es muy conocido por su comida libanesa. ¿A quién no le encantan estos platillos libaneses? Y también obviamente es un país conocido por los famosos cedros, muchísimas montañas nevadas. Y obviamente ahí se va a cultivar la uva. Y no es un país que tenga una historia muy breve, sino que tiene muchísimos, muchísimos cientos, yo diría, de años de cultivo de la vid. Y bueno, pues para ir más directo al grano en este episodio, justamente cuando los fenicios empezaban con estos grandes rituales o formas de hacer comercio, empezaban a pues a elaborar estos vinos y las transportaban pues obviamente en unas ánforas de barro, que ya lo hemos hablado en otros episodios de historia de vino. Pero bueno, gracias a estos fenicios empezaron a establecer este sistema de comercio, en el cual, como les menciono, pues estas ánforas de vino era el sistema en el cual se transportaba el vino en ese momento. Y esto podía llegar a varios sitios de pues básicamente cerca o que estaban a orillas del Mediterráneo. Y principalmente llegaba muchísimo hacia Egipto, Roma, Grecia, Israel. Y esta región justo de Líbano, pues produce vinos desde hace mucho tiempo, como les menciono. Y pues no por nada. Sé que este no es un podcast como para hablar de religión o meternos en temas bíblicos. Pero bueno, el tema del vino, pues básicamente se menciona muchísimo en el tema de la religión y justo de la Biblia. Y pues justamente en Líbano se encuentra la tierra de Caná, donde justamente la Biblia menciona que ahí vivió Noé, que es el que básicamente Noé se considera pues como el primer viticultor de la historia del vino. Y también justo en la zona de, en la tierra más bien de Caná, se cree que Jesucristo ahí abrió por primera vez el milagro de convertir el agua en vino durante un gran banquete nupcial, que son las bodas de Caná. Básicamente, pues esto es como un gran hecho histórico que nos hace voltear a ver el país de Líbano y la producción vinícola que tiene Líbano, que creo que no es muy abierta hacia otros países o no es tan conocido, tan popular, veámoslo así. Pero como les menciono, el país de Líbano pues tiene muchísimos, muchísimos años y pues gracias a estos fenicios pues tenemos el vino que llegó a muchísimos lugares. Y dejando a un lado pues la parte bíblica y la parte histórica, de cierta forma vamos a dejar a un lado. Para el año de 1857, un grupo de monjes jesuitas fundaron una bodega, un chateau que se llama Casara en el Valle de Beca. Ahí empezaron a plantar vides y pues obviamente empezaron con la producción de cierta forma moderna o algo más actual del vino de Líbano. Y justo en el Valle de Beca es donde se establece pues un viñedo de altura de más o menos unos mil metros y este pues va a estar rodeado de grandes montañas y va a estar cerca de la costa mediterránea. El clima que vamos a tener justo en la zona van a ser un poco unos veranos largos pero con una temperatura templada, algo controlada. Los invernos vamos a tener un poco más de lluvia y la temperatura pues generalmente durante el año, durante distintas temporadas, va a estar rondando entre unos 25 grados centígrados. La bodega más conocida son los Casara y esta va a estar ubicada justamente en una zona privilegiada que básicamente es una gruta natural que se descubrió gracias a los romanos. Y la temperatura de estos túneles pues es la ideal, es la temperatura perfecta para mantener el vino en perfectas condiciones durante toda la época. O sea, durante todo el año, durante todo el tiempo, esta temperatura va a ser una temperatura ideal que va a ir entre unos 11 y 13 grados centígrados. Las variedades que vamos a tener justo en esta zona van a ser variedades como el Cabernet Sauvignon, Syrah, Semillon, Grenache, Sauvignon Blanc, Sin Sol y Merlot. Básicamente abundan un poquito más las variedades tintas pero sin embargo hay algunas variedades blancas también. En el año de 1975, justo cuando terminó la guerra civil que duró más o menos hasta principios de la década de los noventas, existían alrededor de unas 10 bodegas solo en el país. Hoy en día este número pues básicamente se ha superado y hoy se encuentran unas 5 veces más de este número que existía antes de bodegas. O sea que tenemos casi 5 veces más las bodegas que había antes y hoy en día pues obviamente hay muchísima más variedad. Casi todas se van a ubicar en el Valle del Beca donde justamente, les acabo de mencionar hace muy poquitito, justo ahí los monjes jesuitas en el año 1857 pues se empezaron a plantar estas vides y pues se volvió básicamente el valle principal del cultivo de la vid. Hoy en día en el Valle del Beca se elaboran distintos vinos en distintos puntos de esta zona y las regiones vinícolas pues como les mencioné se van a concentrar principalmente en el Valle del Beca pero también en la región del Monte del Líbano hay zonas donde vamos a encontrar un poco más de variedades internacionales como les mencioné algunas como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, etc. El Valle del Beca se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de Beirut que es la capital del país del Líbano y justo ahí vamos a tener pues las bodegas que se consideran las más prestigiosas, las más galardonadas, las más importantes. Algunas de ellas son Casara, Chatucca, Freya y Masaya. En el Valle del Beca esta industria de producción actual o moderna comenzó justo en el año de 1857 justo con estos monjes y todas las variedades que se plantaron justo en ese año con la ayuda de estos monjes fueron de influencia francesa y también las técnicas que se utilizaban para elaborar el vino tenían muchas técnicas francesas así que estaban muy inclinados hacia el estilo del vino francés. En la actualidad su superficie de plantación de viñedos va más o menos a unas 27.000, 28.000 hectáreas y su producción anual más o menos va entre unos 300.000 hectolitros y elaboran pues obviamente el vino que se consume pues en todo el país y también algunos vinos que llegan a exportación. En este valle van a estar plantados las vides a una altura de unos 1.000 metros sobre el nivel del mar donde obviamente las condiciones van a ser perfectas para el desarrollo de la vid. La temperatura siempre va a estar regulada gracias al Mediterráneo y las noches van a estar pues con una gran amplitud térmica especialmente van a tener unas noches un poco más frescas así que todo va a ser como bien regulado para que toda la cosecha esté en perfectas condiciones y se logre un vino perfecto. En la elección de variedades que pues como les menciono son principalmente de influencia francesa fue porque estuvo dominado por varios años desde el año de 1920 hasta 1964 por franceses así que tienen muchísima muchísima influencia y muchísima escuela de técnicas de vinificación francés y casi todas las variedades que vamos a encontrar de vinos de Líbano van a ser variedades que para nosotros son un poco familiares porque son variedades internacionales, son variedades francesas que tenemos un poquito más de conocimiento pero también hay otras variedades que son consideradas ovas locales como lo es el Mervé o la variedad Meroué que son estas variedades pues locales autóctonas y también van a estar utilizadas en alguno de los vinos o van a estar mezclados con variedades internacionales tanto blancas como tintas. Chateau Casara es la bodega más antigua de todo el país sigue haciendo muchísimos vinos tiene una cava natural la cual fue descubierta como les menciono en estas grandes grutas por los romanos así que es la bodega pues más antigua justo esta bodega tiene uno de los vinos más galardonados o más aclamados que es el Comte de M que es un coupage de uvas de Cabernet Sauvignon Syrah que justo la cosecha de 2012 fue punteado con 93 puntos por Robert Parkett así que fue un gran vino esta cosecha del 2012 justo en el Monte de Líbano en las tierras que está entre las montañas es una tierra bien fértil la cual pues está cerca de la zona mediterránea de la zona de la costa y tiene pues gran cantidad de lluvia durante el año y pues vamos a tener ahí dos bodegas muy importantes justo en la zona de Monte de Líbano la cual una de estas dos bodegas es la que vamos a tener la cata de esta semana la primera bodega se llama Chateau Cafkra y la segunda bodega es Ixir que justamente es la bodega del vino rosado de esta semana que en unos minutos más vamos a catar bueno más bien les voy a compartir mis notas de cata y mis impresiones de este vino me gustaría hablarles un poquito de esta primera bodega que es Chateau Cafkra esta se va a encontrar en una de las zonas principales del Monte de Líbano que son principalmente productoras agrícolas va a estar justo por unas laderas y va a tener muchísimo bosque agua proveniente de ríos, de arroyos así que bueno pues esta zona es algo muy bueno para el último de la vid como ya lo hemos visto y justo es ahí donde se encuentran unos templos milenarios que son los templos de Fakra donde durante miles de años pues los fenicios y los griegos los romanos, etc. pues adoraban, veneraban al dios del amor y del vino así que en esta zona se encuentra justamente pues esta bodega y lo hace muy muy interesante y muy importante justo en esta zona esta bodega también elabora un vino blanco que está elaborado por las variedades Chardonnay y Vionier el cual lo van a poner a envejecer durante 24 meses en barricas de arroble francés y esto lo hace pues uno de los vinos blancos más importantes y más apreciados de Líbano este vino blanco y hablando un poco de la bodega de esta semana los viñodos de la bodega que se llama Ixir están más o menos a unos 1800 metros sobre el nivel del mar esto hace que estos vinos sean vinos de altura vinos de montaña y estos justamente van a estar ubicados en la montaña de Líbano los suelos van a ser un poco más hacia suelos calcáreos arcillosos va a haber un microclima distinto ahí van a tener otras condiciones climáticas distintas al estar a este nivel de altura lo cual lo hace muy bueno y justo estos vinos van a reflejar o bueno su filosofía reflejar la pureza y la frescura de las montañas de Líbano obviamente ofrecidos en estos grandes vinos su nombre deriva de Ixir que es la palabra original en árabe para elixir que es una palabra pues muy común y que se conoce en muchísimos idiomas lo cual define la forma más pura de todas las sustancias en este caso hablando del vino que va a ser un elixir y haciendo como un pequeño resumen un poco numérico para conocer un poco más de la producción de vino en general de Líbano actualmente están produciendo más o menos 33 bodegas están produciendo vino y esto va a hacer que elaboren más o menos 6 millones de botellas cada año entre un 75 y un 80% de las casas productoras de vino exportan su producto, su vino el resto se consume pues dentro del mismo país o en algunos países europeos cercanos su consumo per cápita más o menos va a un litro por año el valle más importante es el valle del Beca que es la región más famosa como les menciono y bueno pues tienen producciones de uvas básicamente internacionales si hay algunas todavía autóctonas o endémicas de la zona pero principalmente se enfocan más hacia las variedades internacionales como les menciono otra vez Cabal de Sabiñón Merlot Sin Sol Syrah Garnacha Blanca Sabiñón Monastrelle Bionier Unique Blanc etcétera voy a pasar justo a la cata de este vino que como les mencioné es un vino rosado es un vino que se llama Altitus Ixir es de Líbano es una mezcla de tres uvas la primera es Sin Sol la segunda es Syrah y la tercera es Caladoc es un vino que aproximadamente tiene un precio de unos 18 dólares justo en Estados Unidos obviamente este vino no está en México para nuestra mala suerte si tienes oportunidad de probar este tipo de vinos o encontrarlo es una muy buena opción es un vino que te va a gustar muchísimo este vino es muy interesante ya que está con un pequeño ligero envejecimiento en barrica así que es un rosado digámoslo con muy muy poquita barrica así que lo va a ser muy interesante al igual que justo esta mezcla de tres uvas compartiéndoles un poco las notas de cata de este vino como les mencioné es un vino de Líbano de la zona de Batrón es esta mezcla de estas tres uvas en apariencia es un tono rosado hacia rosado salmonado con algunos destellos naranjas con una intensidad media en nariz es una nariz muy sutil muy ligera predominan más las notas de cerezas de frambuesas un poco de fresa también algunas notas herbales esta nota fresca de nariz también está muy presente en boca es un dulzor de ligero a medio la acidez es media en tanicidad también es una tanicidad media el alcohol es totalmente medio el cuerpo pues se siente medio y la intensidad de sabores también va a ser media donde van a predominar más estos recuerdos de fresas de frutas rojas en general y otra vez las notas herbales en final es un final medio no tiene demasiada presencia en boca para recordar este final y en cuestión de maridaje creo que es un vino que va muy bien con comidas libanesas obviamente con toda esta gastronomía local regional muchísima carne pues al grill pero esta carne un poco más no tan grasa sino un poquito más magra podría ser algún ave al grill un pescado también pollo la comida obviamente libanesa y mediterránea le van a ir perfecto así que creo que es un vino que totalmente tiene un buen equilibrio tanto con la acidez y todo está como bien equilibrado y los maridajes con los menciono creo que puedes tener una gran diversidad de opciones para maridaje y si no también solo se disfruta perfecto y bueno pues esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de que otros temas te gustaría que platiquemos escuchemos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto en instagram me encuentras como Pamela Somelier y en facebook como Pamela Casanova Somelier nos escuchamos a la próxima min abrazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!